Hola y bienvenidos a Books and Badgers. Mi nombre es María Figueroa Taylor y trabajo en el departamento de planificación. Mi trabajo incluye ayudar a construir las estaciones de bomberos. Hoy vamos a leer un libro sobre nuestros bomberos y rescatistas. El libro se llama Sobre ruedas al rescate. Va Osborne. Fuego. Nino, Nino, Nino. El oso panda, el ratón y la jirafa van a toda prisa a apagarlo. Apuntan los extintores a las llamas y al poco rato el fuego está apagado. Nino, Nino, Nino. Una oveja se ha enganchado en una verja y hay que rescatarla. El oso panda, el ratón y la jirafa cortan la verja con sus herramientas. La oveja ya está libre. Hay un incendio en el bosque. Rápido, llama a los bomberos. Nino, Nino, Nino. El oso panda, el ratón y la jirafa usan una manguera para apagar el fuego. Ya han regresado todos al parque de bomberos. El oso panda, el ratón y la jirafa han tenido un día muy ajetrado, pero aún tienen mucho por hacer. Todos a limpiar. Espero que hayan disfrutado de este libro en Vox en Valles. Mi nombre es María Figueroa Teo. Muchas gracias.